José Luis Escobar, ¿cómo está usted? Bien, y ustedes, gracias por invitarme. Ha sido admitido a trámite la querella, no que haya sido empezado, se ha considerado ya como imputado o como investigado el señor Simón, ¿no? Eso es lo primero que habría que aclarar. Bueno, el primer trámite, una vez presentada una querella, es que el juzgado compruebe si reúne todos los requisitos formales. Cuando se reúnen todos los requisitos formales, pues se tramita. El primer trámite que se hace es darnos por personado, que se ha hecho ya, y exigirnos una fianza, que se ha pagado ya. A continuación, lo que ha hecho la jueza es dar vista al Ministerio Fiscal para que alegue lo que convenga, lo que a su criterio convenga. Y en ese trámite estamos. Hemos hecho otro trámite más, que es unir toda la investigación que ha hecho la policía judicial en el juzgado 51, relativo a la acusación que existía, al procedimiento que se ha archivado contra el delegado del gobierno de Madrid, porque es una investigación extraordinaria, muy insaustiva. Ha habido unos meses de un esfuerzo extraordinario por parte de la policía judicial, en este caso de la Guardia Civil, para recabar datos. Y muchos de esos datos tienen relación con Simón, con el Ministerio de Sanidad, con la directora general de Sanidad y con el secretario general de Sanidad, que son los tres querellados en esta querella que interpuso la Asociación de Consumidores y Usuarios. Esta querella, que en su momento hablamos aquí en exclusiva, en el Mundo de Rojo, estamos hablando del día 28 de marzo, que estuvimos aquí hablando, que fue precisamente cuando hackearon el canal de YouTube, una querella que ha sido colectiva, y en la cual se ha adherido muchísima gente, ¿no? Sí, lo que se hizo fue, la OCU tiene como prerrogativa, una organización de consumidores y usuarios, tiene como prerrogativa que representa a sus afiliados. Basta certificar que fulanito sea afiliado e inmediatamente ya está representando en el procedimiento. Nada más hay que llevar todos sus datos al juzgado. Además, don José Luis, usted tiene, dicen en esta querella que hay un dato clave, y concretamente está hablando del informe que acorralaría Simón, que es que la Unión Europea le alertó el 2 de marzo del peligro de las reuniones masivas, y este informe, este señor, lo ocultó. ¿Esto cómo lo podemos explicar desde el punto de vista penal? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista penal, el señor Simón tiene dos obligaciones. Una es informar a la gente, informar públicamente, dar instrucciones a los ciudadanos sobre el modo de evitar la enfermedad. Este hombre, por no crear alarma quizá, no lo sé, no sé qué motivos habrá tenido, pero no informó debidamente, no informó debidamente del uso de mascarillas, del distanciamiento social. Animó a la gente a acudir a eventos de masas, como el 8M. En fin, este hombre tiene una gravísima responsabilidad penal por imprudencia temeraria con resultados de muertes o de lesiones graves. Y en este caso, imaginemos que ahora viene una jueza, como la juez Medel, y dice que el señor Simón se libraría, como en el caso del señor Franco, porque no ha recibido un informe en el cual justificara, digamos, la preverificación administrativa. Que un informe le hubiera dicho que no tenía que haber celebradas manifestaciones. El señor Simón, lógicamente, no puede venir un juez y justificar o sobresale el caso por esta circunstancia, porque es él, precisamente, el que hace los informes que mandaría al resto del gobierno, ¿no? Exactamente. Mira, lo que ha ocurrido en el juzgado 51 con el delegado del gobierno de Madrid es lo siguiente. El delegado del gobierno alega una ignorancia deliberada. Es decir, yo no me enteré porque no me dio la gana. Es decir, yo tengo medios para enterarme, puesto que es el coordinador entre la Administración Central y la Administración Autonómica, es decir, entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Madrid. Es el coordinador, según la Constitución y según la ley. Pero yo, como coordinador, no hice caso de esta función y no quise enterarme de las condiciones en las cuales se transmite un virus en las manifestaciones. Entonces, hay una ignorancia deliberada. Tampoco quiso enterarse porque tenía en su departamento un personal de riesgos laborales muy bueno, muy efectivo, que el 28 de febrero ya redactó un informe sobre la necesidad de distanciamiento social. Y se impuso como norma en la delegación del gobierno. El propio delegado del gobierno estaba obligado a cumplirla. Pero bueno, él manifiesta no conocerla. No conoce tampoco las normas a las que él mismo estaba obligado como delegado del gobierno y como trabajador de la delegación del gobierno, al igual que todos sus subordinados. Manifiesta no conocer absolutamente nada. Entonces, si no se prueba que se conocía, que tenía una información formal, un requerimiento, una instrucción, una comunicación precisamente del Ministerio de Sanidad o del departamento que dirige el señor Simón, pues si no se demuestra eso, no se puede acreditar dolo y por tanto hay que archivar. Ese es el argumento de la instructora. Nosotros estamos personados y vamos a recurrir a eso porque hay cinco, seis o siete razones para demostrar que sí hay dolo. Es decir, que el señor Franco sí lo conocía. Entre otros, su propia declaración, que decía que el día 9 era perfectamente consciente del peligro del virus y del peligro del contagio. El día 9 de marzo. Sin embargo, hasta el día 11 de marzo autorizó 26 manifestaciones en Madrid sabiendo de ese peligro. Eso, para nosotros, en nuestro criterio, eso es dolo y además dolo reforzado. Por lo cual sí que existe una prevaricación administrativa. No por el 8M, sino por lo que sucedió a partir del día 9, los días 10 y 11. Es decir, por las 26 manifestaciones que autorizó en esas fechas. Vamos a recurrir en este sentido. El señor Simón no puede alegar ignorancia o no puede acreditar ignorancia fingida o ignorancia deliberada puesto que es el órgano de coordinación entre el Centro Europeo de Control de Enfermedades y el Ministerio de Sanidad. Es decir, es él el que recoge la información, la traduce, o la han traducido allá, y él tiene que distribuirla. Entre sus funciones está informar a los ciudadanos e informar a las autoridades. De hecho, nosotros quisimos traer como imputado al señor Simón el procedimiento contra el delegado del gobierno porque entre sus obligaciones está informar al delegado del gobierno de los problemas que había si no prohibía manifestaciones porque, claro, naturalmente, era una bomba de contagio del coronavirus. Pero la jueza dijo que no, que se juzgaba en otro juzgado que efectivamente en el 53 y ella no tenía, digamos, autoridad para imputar en ese procedimiento del 51. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias. Profesor.